Soy de Cusibamba, niña campesina, soy de Cusibamba, niña campesina, canto mis canciones para que te alegres. Con un poquito bastará, tierra, semilla y lágrima, el sol que resplandece, entre tus manos crece la montaña con su cielo y un lucero. Ha sido el viento y nada más, toda tormenta pasará. El ave se levanta, mueve sus alas, canta, y vuelve a ser su nido y su lugar. Entre tus manos nacerán la magia y el misterio. Entre tus manos bajarán las piedras del riachuelo. Porque en tus manos, en tus manitas, hay un mundo que regar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!